Con 13 años de edad, Juliana Hidalgo es una de las buenas exponentes que tiene la natación generaleña. Clasificó a Juegos Nacionales en los 50, 100, 200, 400 y 800 metros libre y en relevos. Esta semana representó al Liceo Sinaí en Juegos Estudiantiles y también en torneos a nivel nacional. Entrenó todas las semanas, todos los días y a veces es un poco fuerte porque es como un torneo aquí y otro torneo allá, pero es súper bonito, muy muy lindo también participar en los torneos. Obviamente uno a veces tiene un desgaste, pero igual uno sigue. Esta joven busca un boleto en este momento para el CSCAN. En el torneo por equipos que es de San José, es un torneo en el que van prácticamente todos los equipos y es muy bonito, muy muy bonito. Ahí es el último torneo donde sí pueden hacer marcas de selección, que ahí voy a tratar de poder lograrlas, porque a un momento no las he logrado, pero voy a tratar de lograrlas. Clasificaría a CSCAN que es en Monterrey, México. En el camino tomó decisiones sobre la especialidad en la que participa. Y yo ahorita me estoy enfocando prácticamente en libre, porque en libre es donde tengo las posibilidades de hacerlo, entonces estoy entrenando libre. Estoy entrenando muy fuerte para poder hacerlo en marcas. Una joven nadadora que muestra su talento en las distintas competencias donde participa.